Bueno, sí, tratando de darle una formalidad a los aspectos legales que se necesita para postular con el partido Vamos Perú por el Instituto de Pachacuti. ¿Ya está conformada su plancha ya? Sí, está conformada, pero todavía vamos en la presentación, lo voy a anunciar en el Instituto de Pachacuti. ¿Cuál es la propuesta electoral que usted tiene para su pueblo? Bueno, tiene cifradas muchas esperanzas en mi persona por haber anticipadamente participando, se puede hacer en muchas labores. Ellos cifran su esperanza principalmente en el proyecto de desarrollo social y de salud, que realmente queremos mejorar la calidad de vida de las personas de Pachacuti. Bueno, como todos tienen derecho a postular, digamos que la contienda va a ser dura, porque no solamente se ve aspectos reales, sino también ya se ve, digamos, ataques de gente malintencionada, que tratan de mancillar mi nombre. Pero yo estoy tranquilo porque no tengo un grado de paz, se puede decir, entonces me siento tranquilo de competir con todos los restos de candidatos de Pachacuti. Muy bien, señor Gutiérrez, señor, agradezco. Finalmente, saludos, despedidas a pueblo de Ica y especialmente a pueblo de Pachacuti. Bueno, principalmente decirles que estoy con un partido que es Vamos Perú, cuyo candidato por Ica es Freddy Condorí, a cual le deseo lo mejor de la suerte y pasada invocarle al pueblo de Ica. Principalmente que también tomen conciencia y den un voto por una persona que es limpia. Igualmente a mi gente de Pachacuti, que tengan la plena confianza que todo lo que se asigne como responsabilidades para el desarrollo y progreso, lo voy a hacer de corazón. Bien, gracias, muy amable. Para ustedes.